El inesperado reencuentro de David Bustamante y Paula Echevarría. La todavía pareja decidió aparcar sus diferencias y disfrutar de estas fechas tan señaladas. Las navidades son unas fechas para pasar en familia. Eso mismo han hecho Paula Echevarría y David Bustamante, que han decidido dejar sus diferencias a un lado y disfrutar juntos de estas fechas tan señaladas. La todavía espareja acudió el pasado viernes, junto a su querida Daniela, a la cabalgata de Reyes de Majadahonda, la más cercana a sus domicilios actuales. Juntos decidieron disfrutar de la magia de las navidades y de la ilusión de su hija. Ni Paula ni Bustamante han subido una foto para confirmarlo, aunque la actriz sí que subió varias historias en su cuenta de Instagram del paso de los Reyes Magos por el barrio madrileño y en uno de los vídeos se escucha a un hombre gritar, traérmelo todo por favor. Ambos querían que este reencuentro quedase en el anonimato para evitar dar un nuevo titular a la prensa del corazón. No es de extrañar teniendo en cuenta que desde que anunciaron su separación física, han protagonizado todos los titulares. Encuentros, desavenencias, toda su vida ha sido contada en la prensa. Por eso quizá, en esta ocasión, intentaron no llamar la atención y centrarse en su hija, aunque sin éxito. Han sido pocas las ocasiones en las que el matrimonio ha aparcado sus problemas, todas por su hija. Se les vio juntos en la primera comunición de la menor y en el recital navideño del colegio, aunque llegaron por separado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!